Un estudio muy reciente nombrado por la OMS, un estudio chino, demostraría la extremadamente alta carga viral que traería la variante Delta al infectar a una persona. Estamos hablando de 1000 veces más carga viral. Déjenme explicarles esto. La OMS la llamó la más rápida y la más apta. Esto podría explicar por qué sería tan infecciosa, tan contagiosa, etc. La variante Delta es la llamada, la anteriormente llamada variante India, también llamada B1617. Esta variante surge literalmente en India. Rápidamente se convierte en la predominante. ¿Por qué? Porque está más apta que otras variantes para sobrevivir. Luego se va al Reino Unido, donde literalmente se torna la predominante, representando hoy más del 90 por ciento de los casos de contagio. Después se va a más de 100 países, entre ellos Estados Unidos, donde en marzo se diagnostica el primer caso de variante Delta y actualmente representa más del 80 por ciento de los contagios. Déjenme explicarles en 10 minutos por qué esto ocurre. Hola a todos. Yo soy el doctor Juan Ignacio Vela. Este revelador estudio se realizó en China. Fíjense lo que hicieron los chinos de manera muy inteligente. Ellos tomaron, ellos detectaron más o menos 167 casos de la variante Delta. Cuando empiezan a detectar los casos, empiezan a seguir de manera muy personalizada a sus contactos estrechos y aislan 60 personas sospechadas de variante Delta y 60 personas con variante original que hacen al aislarlos de manera adecuada desde la exposición. Es decir, yo me expuse a alguien que tiene la variante Delta rápidamente lo busco y lo aislo cuando aíslo a esa persona. Le hago PCR durante todos los días. Para qué? Porque querían tener dos resultados. Lo que se llama carga viral. La carga viral en términos simples es la cantidad o el título, la cantidad de partículas virales que hay en X cantidad de sangre. En este caso en un mililitro de sangre. Bien, y también querían ver lo que se llama período de incubación. El período de incubación es simplemente el tiempo que hay desde la exposición hasta el comienzo de los síntomas. En este caso hasta que la PCR da positivo informan ellos. Bien, ahora la carga viral sirve para saber por qué mientras imagínense un virus replicándose en nuestro organismo. No es lo mismo que haya 1, 2, 3, 10 réplicas de ese virus a que haya 100 mil millones, por decirle una tontería. ¿Qué notaron ellos? Lo primero que notaron es que al comparar la carga viral de la variante original con la variante Delta, la variante original tenía menos carga viral. ¿Cuánto menos? Bueno, cuando veían la variante Delta, la variante Delta tenía más de mil veces más carga viral. Este número nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque imagínense expulsar al hablar, al toser, al reírnos más de mil veces más copias del virus, de lo que hacíamos cuando empezó la pandemia. Recuerdan que cuando empezó la pandemia decíamos que una persona contagiaba a dos, un poquito más de personas. Bueno, ahora se está hablando de entre 6 a 8 personas con esta nueva variante. Es por eso que la OMS dice que esta variante rápidamente se va a convertir en la variante dominante a nivel mundial. Pero esperen, no todos son malas noticias. Ellos también estudian esto, el período de incubación, que es lo que hablamos recién. Y se dan cuenta de lo siguiente. La variante Delta suele dar positivo en un promedio de cuatro días al PCR. Este estudio es bien pequeño, 60 personas de cada lado. No tiene fuerza de verdad absoluta, pero nos muestra una hipótesis muy importante. Cuatro días para el PCR positivo, mientras que la variante original tarda en promedio unos seis días. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la replicación sería muy acelerada, muy rápida al llegar al organismo. Y ustedes saben que se necesita tiempo. ¿Para qué? Para generar buena cantidad de anticuerpos, para que el sistema inmune responda, etc. Entonces la altísima carga viral y el período de incubación corto podrían explicar por qué la variante Delta. Y esto lo dice el estudio, no lo digo yo. Podrían explicar por qué la variante Delta es tan contagiosa y probablemente tan infecciosa. Esto lo dice el estudio a modo de hipótesis. Está claro que deben haber otros mecanismos, como por ejemplo cómo se une la proteína Spike a su receptor ECA2. Deben haber mecanismos moleculares que todavía no los conocemos con certeza. Hay algunos detalles, pero todavía nada firme. Pero sin duda esto es un dato de suma importancia. Entonces la hipótesis de este estudio chino es que, dada la alta carga viral y dado el corto período de incubación, explicarían rápidamente por qué se transmite, porque en un lugar cerrado o donde hay miles de personas, los contagios serían masivos. Esos contagios que se llaman súper contagios. Entonces las buenas noticias son esto. Vacunas nos han preguntado por CanSino, nos han preguntado por Sinopharm, nos han preguntado. Bueno, la mayoría de las vacunas, principalmente Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson y Johnson, Sinopharm han tenido estudios. AstraZeneca y Pfizer han tenido estudios, clínicos, donde han demostrado que estas vacunas sirven, sobre todo con la pauta completa. Pero para no te preocupes si vos no tenés la pauta completa, es decir, tenés que ir a buscar la segunda dosis. Es importante que te coloques la segunda dosis, pero con una dosis está protegido. Doctor, me dijeron que mucho menos. Sí, mucho menos entre un 40 a un 60 por ciento de hospitalizaciones para la primera dosis de Pfizer y AstraZeneca. Depende del estudio que veamos. Ahora, con las dos dosis sería más del 90 por ciento, más del 85 por ciento, según la mayoría de los estudios. Entonces es muy importante. Qué pasa con Sinopharm? Lo dijimos en un video anterior. Sinopharm, la vacuna china, hizo un estudio in vitro, es decir, en el laboratorio donde mostró que la vacuna de Sinopharm, esta vacuna china genera anticuerpos. Estos anticuerpos podrían atacar a la variante Delta de manera adecuada. Después hay que ver cuánto, porque sabemos que la variante Delta disminuye la protección respecto a la vacuna. Johnson y Johnson hizo lo mismo. Un estudio in vitro donde demuestra que hay anticuerpos contra la variante Delta respecto a la variante al Sputnik hay trascendidos de parte de la empresa, aunque todavía ningún estudio publicado a ciencia cierta de que sería efectivo contra la variante Delta. Tristemente aún no tenemos información sobre Sinovac y CanSino y no se enojen. No es porque las empresas no la estén estudiando, las están estudiando, pero donde se utilizan estas vacunas, la variante Delta todavía no es la predominante, todavía no hay suficientes casos. Entonces hay que esperar un poco más como detalle. Les digo hasta ahora todas las vacunas que se probaron disminuyeron un poco su efectividad, pero todas las vacunas siguen siendo muy efectivas, sobre todo con pautas completas. Entonces nada nos hace pensar que hay una vacuna que literalmente va a fallar, aunque yo esto no lo puedo anticipar, pero es probable que todas las vacunas sirvan, sobre todo con la pauta completa. También les preocupa una tercera dosis. Ustedes saben que en Israel se empezó a colocar una tercera dosis. Bueno, la mayoría de los países coinciden en que es mejor por el momento, por el momento de hoy tener dos dosis completas que incluir una tercera dosis. Por qué? Porque el mundo en su totalidad no supera el 30 por ciento de la vacunación y esto tiene un riesgo. Aunque haya países muy vacunados, 70, 80 por ciento de pauta completa. Si hay países no vacunados, esos países van a seguir produciendo variantes de este estilo y algún día alguna variante va a poder saltear a la inmunidad de manera total. Entonces es importante la vacunación masiva alrededor del mundo. Es por eso que países que han vacunado mucho están regalando vacunas a otros países con menos vacunación. Ahora la noticia importante, las medidas de distanciamiento social, uso de barbijo, lavado de manos, evitar ambientes cerrados y sobre todo usar barbijos en ambientes cerrados siguen siendo efectivas para evitar la variante delta. Lo que quiero decir es no hay que entrar en pánico, hay que seguirse cuidando. Gran parte del mundo está volviendo a la normalidad y es importante que respetemos las medidas de distanciamiento social, que utilicemos barbijo, que si nos podemos reunir al aire libre, hagámoslo en el aire libre. Y si estamos obligados a estar en ambientes cerrados, abramos todas las ventanas, aunque haga frío, si podemos ocupar barbijo mejor y evitemos reuniones masivas, sobre todo en épocas de alta transmisión. Una última reflexión final. Si esta variante hubiese sido la variante original, aquella que surgió en 2019, imagínense cómo estaría el mundo hoy si esta variante es 6 a 8 veces más contagiosa. Es decir, estamos en un buen momento gracias a las vacunas. Vacunarse es importante. Si desconfías de las vacunas y no quieres vacunarte, no está bien que te obliguen, no lo hagas, pero no transmitas información falsa, no transmitas información que no está chequeada. Toma esa decisión por vos mismo. Igual yo te recomiendo siempre vacunarte, pero evita las fake news, evitar la distribución de noticias falsas. Seguinos en nuestro Twitter Dr. Veller para decirnos cuál es el siguiente tema que querés que hagamos. Este tema surgió de Twitter y en nuestro canal de Facebook. Un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.